Bueno, pues hoy subimos otra vez nuevamente a todos los conciertos que han estado transcurriendo durante todos los días en esta plataforma de Starlight. Y hoy ya vemos que es temprano, pero ya el autobús va cargado, bueno me imagino que de fan de Rosario Flore, que es hoy el concierto. Y como vemos, bueno pues mientras que esperamos el autobús, pues nos tomamos un refrigerio, aquí un refresquito con unos chicos que son malagueños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Mala de vosotros? Mala de la ciudad, capital. ¿Cómo estáis viendo la influencia de público? ¿Pasa mucha gente? Porque ahí está visto también aquí, ¿no? Muchísima gente, la verdad, estamos que no paramos, constantemente. Viene bien, porque hace calor, ¿no? Y refrigerarnos un poquito siempre viene. Estupendamente, con un martini mejor que nada. Llega luego la música, o oí por ejemplo Rosario Flore, ¿soy fan? Vosotros vamos a preguntar a tu compañero. Sí, a mí me gusta todo tipo de música, la verdad que Rosario también es una de mis favoritas. Habrá que verla, ¿no? O sea, trabajar, gracias. Bueno, vamos a seguir porque os vamos a mostrar hoy, bueno pues un poquito lo que acontece aquí abajo. Y bueno, pues vamos a intentar también preguntar, a ver alguna señora que nos diga si es fan de Rosario Flore. Así que preguntamos por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sois de aquí, de Marbella? Málaga, Málaga, capital. Bienvenido al concierto de Rosario Flore. ¿Qué te parece esa música que os gusta? Sí, he venido porque me gusta. ¿Qué canción es la que me sabe de memoria? Bueno, alguna, alguna. Traía un disco puesto en el coche y alguna de canto. No sé. Me gusta mucho una que canta, una versión que tiene de Algo Contigo. Me encanta esa canción. La del hermano. Tiene canciones muy bonitas. La verdad que tiene muchas cosas. Sí, sí, la verdad que sí. Que lo disfrutéis. Gracias. Bueno, pues ya veis que está aquí el autobús y está todo, pues, increíblemente saturado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a subirlo. Vamos a subir en el autobús y vamos a ver el photocall. Qué famoso, qué estrellas son las que pasan hoy por Starlight. Bueno, pues con la simpatía de Sofía vamos a entrevistarla un poquito para dejarla a paso también que salude a muchas personas que están también queriendo hacer fotos con ella. Y aquí está espectacular, Sofía, de verdad. Muchas gracias, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Y aquí al concierto de Rosario, me imagino? Pues muy contenta, la verdad, con muchas ganas de llegar a Marbella, porque para mí Marbella es como La Paz exagerado. Y nada, y luego pues contenta de estar aquí, con ganas de ver el concierto, experimentando cosas nuevas, poco a poco. ¿Las canciones de Rosario? Algunas sí, algunas sí. O sea, qué bonito. Pero la verdad es que me encanta Rosario. Yo es que ya sabéis que vengo de otro estilo de música, pero soy muy abierta de mente y tengo muchos cantantes que me gustan, pero la verdad que Rosario me parece espectacular. Además, me acuerdo, hace súper poco estaba andando, ella por la calle, fue a encargarla en Madrid y iba yo en el coche, te juro que la vi, claro, encima soy súper fan de la voz, y es que estuve a punto de parar el coche para salir en plan súper friki, ¿sabes? Pero bueno, no lo hice. No, grita por la ventana, Rosario, ¿eh? Pero a ti. Muchas gracias, Sofía, eres simpaticísima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, también vemos a muchos amigos y empresarios de aquí de Marbella, que bueno, suelen ir también a todas las fiestas y galas de Marbella. Vamos a preguntarle a ver si es fan de Rosario Flores, que me imagino que estando aquí sí que lo es. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Has venido con la familia? Sí, ha venido con mi hija esta noche, porque le gusta mucho a Rosario, por eso hemos venido esta noche a ver si ella quiere disfrutar mucho. Yo también conozco mucho a la familia de Rosario, ella es un buen cantante. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las canciones que vaya a cantar con ellas esta noche? ¿Cómo quieres que te quiero si no estás aquí? La verdad, esa es una de las más bonitas, ¿no? Bueno, la del gato también imagino que te gusta y todas, ¿no? Sí. En general, ¿no? Sí. ¿Algún otro cantante que te guste, de los que vienen hasta el live este año? Por ejemplo, Alejandro Sanz. ¿Te gusta también Alejandro Sanz? Sí. Bueno, pues nada, de momento vamos a ver conciertos de Rosario, que va a empezar pronto. A propósito, ella es campeona de atletismo de Marbella, medalla de plata, Sofí Hassani. Bueno, Sofí, tú eres una atleta y reconocida ya, con premios y todo. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevan los estudios con el deporte? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tienes tiempo para todo? Sí, hago gimnasia rítmica también. Pero ahora de vacaciones, ¿no? ¿También en verano te entrenas y sigues con el deporte? Bueno, a veces. Un poquito menos, pero ya en septiembre he empezado otra vez fuerte. Sí. Bueno, nada, ves que tenemos ocasión de verte, ¿vale? Tú nos avisas, Sofí. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos también, que se dan cita más amigos, fan, me imagino, de Rosario Flores. Muy bien, pues mire, fíjate, a ver a una persona, a un personaje, a una cantante que transmite parte de lo que su madre le dejó en sus genes y que es parte también de la historia de Marbella. A partir de los años 70, cuando la familia Flores estaba en la huerta Belón, en ese rincón tan paradisíaco, los gitanillos, yo recuerdo cuando nos acercábamos de vez en cuando a ver a los hijos de Lola Flores y los tres participaban en los juegos nuestros en la calle. Ayer, ayer éramos nosotros un muchachos y las hijas de Lola Flores y las hijas de Lola Flores, unas crías, ¿no? Y al cabo del tiempo, mira, en este mismo sitio, en este mismo lugar, en este mismo recinto, pero con otro nombre, pude ver uno de los últimos conciertos de Antonio Flores. Que le acompañaba el cantante del grupo Ketama. Es un orgullo para mí, particularmente, ver a esta gente que se han criado en Marbella y que ahora Rosarito cubra allí en el escenario del Starlight Marbella, porque el Starlight Marbella ya no es solamente de la gente del pueblo, sino es de todas las personas de España. El Starlight es lo mejor de lo mejor musicalmente que se ha hecho aquí en la vida. Y que disfrutes con la familia también de este concierto y de los amigos. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos que saludar a Parada, que lo que llevamos de verano aún no lo habíamos saludado, aunque sí que hemos visto que está por aquí, que veíamos su foto y que yo sé que te gusta mucho Marbella. Pero he llegado más tarde, he llegado un poquito más tarde que otros años y por eso había mucha gente que me extrañabais. Pero yo también os eché de falta a vosotros, porque llegué el día que actuaba aquí en Starlight Dani Martín y estuve viéndolo y no os vi. Y entonces dije yo, igual se han ido de vacaciones este año en verano. No estuvimos. ¿Estuvisteis? Pues no coincidimos, no coincidimos. Y bueno, y el concepto de Rosario Flores que... Hoy tenía la cosa de que, ¿sabes qué? A muy poquitos kilómetros en la Feria de Málaga actúa su hermana, actúa Lolita con Carmona y aquí Rosario. Y yo, bueno, pues mira, me quedo a ver a Rosario y bueno, había que elegir. Es dos sitios a la vez donde se puede estar. ¿Cómo ves el ambiente de Marbella este año? Pues lo veo más animadito, ¿no? Hombre, hay que reconocer que Starlight cada año se consolida un poquito más, ¿no? Y ya es una cita obligada de los artistas porque les encanta. Cuando les llaman para actuar en Starlight es una alegría muy grande. Ya me han llamado, voy a actuar este verano en Starlight. Y además siempre preparan algo especial por aquí, para esta cita con Marbella, ¿no? Con tanto que has entrevistado a tontos artistas, a tontos famosos, me imagino que estar aquí te encuentras muy poco en tu salsa. Sí, me gusta mucho porque de verdad que disfrutas mucho de los conciertos y después del ambientillo, de encontrarme con todos los amigos. Porque cada año nos vamos encontrando los mismos afortunadamente, ¿no? Bueno, afortunadamente. Y digo bien porque me acabo de encontrar con la viuda de Luis, que el año pasado hizo la fiesta típica en Olivia Valer y ya se encontraba un poquito más de salud. Y este año se nos ha ido, entonces no todos, no todos están. Y sí que se echa mucho en falta. Cuando estás acostumbrado, verano tras verano, encontrarte a la gente que ya somos habituales, ¿no? Entonces cuando alguien falta es una pérdida gordota, gordota. Bueno, pues la voy a disfrutar del concierto. ¿Alguna canción? ¿Vas a atarar alguna? Sí, casi todas. Las de Rosario me encantan todas. Y a ver además con quién me encuentro. Creo que todavía tuve la sorpresa de encontrarme aquí como María Teresa Campos y con Terelu. Y bueno, en fin, que siempre cuando vengo a Starlight digo, a ver hoy, ¿a qué compañero me voy a encontrar? Bárbara Reis, que la hemos visto, la hemos saludado y a su hija que es encantadora. Ay, bueno, no sé. A lo mejor Bárbara no me saluda tanto. Es un encanto. Sí, son buena gente todos. Me alegro mucho. Feliz verano. Igualmente para ti. Hasta luego, fielos. Bueno, pues nada, nos da también mucha alegría de personas tan simpáticas y tan agradables como es Pastor y también familia de María Pastori, ¿no? Sí, ella se ríe, se parte de la risa. Pero tú eres fan de Rosario, ¿no? Porque tú eres flamenca. Yo sé que a ti te gusta cantar y que lo hacen muy requete bien, pero también fan de... De Rosario, me gusta mucho, claro. Las canciones preferidas, ¿las vas a cantar todas? ¿Te sabes alguna más que otra? No, casi todas. Bueno, las más antiguas me las hacemos. ¿Y cuál, por ejemplo? ¿Cuál es la que más... No sé, la de sabor sabor, de ley, la del hermano, que más que nada. Sí. ¿Qué canto y ahora? No sé, de verdad que cantar ahora mismo. Es que ahora mismo no sé, de verdad Esta gente me tiene Esta gente que te ayuda ni nada, si es que vamos Con la sesión fotográfica ya te has hecho fotos y todo, ¿no? ¿Ha venido algún otro concierto o no? Sí, el año pasado vinimos a Amalú ¿Te gustó? Bueno, sí Mira, ella seguro que canta algo, ¿no? Sí, ahora mi niña ¿Cómo te llama? Samara ¿Y tú qué cantas, Samara? ¿Qué canta? ¿Tú sabes cantar la de sabor, sabor? No Ella canta Venga, canta Cántala de... Ay, no No Cántala No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues diga, a ti te gusta Rosario y Lolita, díselo A mí me gusta Rosario y Lolita Hola, y... ¡Simpática! Bueno, es que dice que si no la anima, no canta Si es que no sé qué cantar, si es que... No, niña, pastor, venga esa, venga, la que quiera Yo no sé, que no voy a cantar nada ¿Canta? ¿Canta ustedes? Bueno, Cristina, se quiere y me imagino también fan de Rosario Flores Es la primera vez, buena noche que la voy a ver en directo y me hace mucha ilusión Nunca, pues las canciones siempre me han gustado porque ella tiene una voz muy bonita, muy a su estilo Entonces, me encanta verla, me va a dar mucho placer Tu establecimiento inmobiliaria en Puerto Banús, ¿cómo ves este año el turismo, el público, que me han dicho que la inmobiliaria, que muy bien, que está ya siendo el agosto, que se están vendiendo muchas propiedades, ¿cierto? Como hace años, como hace años con gente queriendo comprar, estamos enseñando piso, yo creo que septiembre va a ser el mejor mes del año, porque en agosto la gente mira, están con los niños, se crea interés, algunas ventas también, claro, pero en septiembre es cuando ya vienen sin niños y ya toman decisiones No creas que no lo tomen ahora, pero yo creo que la mayoría disfrutan de Starlight, se acuestan tarde, se levantan tarde, van a la playa y ya otra vez por la noche preparando para el próximo Starlight, entonces no les da tiempo Bueno, pues que disfruten el concierto, Cristina Muchas gracias, pero estoy ahí en el puerto muchas noches a recibir, hasta luego Vamos a hablar con María Leque, la que nos ha atendido todos estos días desde que empezó los conciertos en esta plataforma de Starlight Y así que vamos a ver qué nos cuenta, cómo ha ido todo la afluencia de público, de prensa, me imagino que muchos medios, buenas noches Sí, hola, buenas noches Elena, bueno, la verdad es que sí, muchísima prensa desde el principio, muchísimas solicitudes para los conciertos que hemos tenido Y nada, bueno, pues ya nos queda menos, pero es un mes intenso y bueno, sí Bueno, ha habido medios nacionales, internacionales también, como alemanes, y ya hemos visto, bueno, pues caras que eran nuevas, ¿no? Y a lo mejor pues que eran extranjeros, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido prensa internacional también, no solo alemanes, sino también ruso, revistas rusas, radio rusa Y bueno, la verdad es que en Marvilla, como hay muchísima gente extranjera también, pues lo mismo con la prensa, hemos tenido mucha gente extranjera cubriendo conciertos también, sí Bueno, fenomenal, bueno, aunque estéis trabajando, pero me imagino que también es bonito ver tanta afluencia de público La gente preguntando ya por el próximo concierto, bueno, ¿te habrá pasado de todo en estos días? Sí, la verdad es que sí, o sea, tiene su parte, hombre, no todo es bonito, está claro, porque hay momentos de muchísimo estrés De muchísimo trabajo, bueno, detrás, pero luego merece la pena, merece la pena cuando el resultado es bueno Y luego cuando ves a la gente que se lo pasa bien, que bueno, la verdad es que es gratificante en ese sentido Bueno, te has quedado muchos días, pero ¿te vas a quedar así con la cosilla de quererte quedar en Marvilla? ¿Te ha gustado Marvilla como para quedarte aquí? La verdad es que me ha encantado, ¿eh? O sea, no tanto como para quedarme a vivir toda mi vida, pero sí para pasar hoy No me importaría nada pasar aquí todos los veranos, sinceramente, porque buen tiempo tenemos Cosa que en San Sebastián, que yo soy de San Sebastián, ¿no? Así que en ese sentido, sí Pues muchas gracias, porque te tengo que felicitar que hemos visto tanto a los compañeros como a nosotros Todos los medios de comunicación, lo bien que nos habéis tratado, lo bien que nos habéis portado Y que realmente, pues el día, 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 que aunque me imagino que alguna vez allá estáis cansados y tal Pero que siempre tenéis una sonrisa, de verdad, enhorabuena por ello y muchas gracias Gracias a ti, Elena, un besito Bueno, ya sí que nos encontramos en el corazón de la plataforma Starlight Y bueno, ya vemos que hay muchísimo público, muchísimo fan de Rosario Flores El año pasado estuvimos aquí, que fue precioso y disfrutamos muchísimo Por eso este año también hemos repetido y estaremos ahí en pleno concierto Bueno, ya sabéis de las canciones preferidas también por todo lo público Porque vamos a entrevistar y nos vamos a enterar cuáles son las canciones preferidas Pues ya sí, nos vamos ahí acomodando porque tenemos nuestros asientos Y nos vamos ahí acomodando para no perdernos detalle de todo lo que acontezca Ahora ya, eso sí, todos pendientes de Rosario Flores y de lo que nos traiga Que también tenemos que decir que todo el entorno, lo que es el alumbrado, el sonido Todo está hecho con mucha quicite, muy bonito Y realmente vemos que hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás Pues nada, a disfrutar de este concierto hoy, Rosario Flores ¡Suscríbete al canal!